Noticias al momento con Trini Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos listos todos para presentar la mejor información. Como siempre le pedimos que se quede con nosotros. La Secretaría de Movilidad activa con 45 agentes. El operativo de apoyo a conductores por el cierre de la avenida Alcalde. El cambio de derroteros en 28 rutas y modificaciones en sentido de las calles aledañas. Tome sus precauciones si transita por esta céntrica zona. El aumento de niños con ideas suicidas alerta a las autoridades de salud que ya trabajan en un programa especial de prevención. Legisladores destacan la producción de C7 Jalisco con las transmisiones de la GLOSA a través del canal digital 25.3 C7 Congreso, con lo que abrió una nueva etapa en la vida digital de este medio. Gracias por estar en la sintonía de C7 Jalisco. Gracias a las personas quienes a través de Mexicanal nos ve y escucha en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos con toda la información para comentarle que ahora sí quedó cerrada la avenida Alcalde desde Normalistas hasta Herrera y Cairo por la construcción de dos estaciones de la línea 3. Recuerde tomar sus precauciones. Quedó cerrada la circulación vehicular la avenida Alcalde desde Ávila Camacho hasta Herrera y Cairo debido a la construcción de las estaciones La Normal y El Santuario de la línea 3 del tren ligero. La Secretaría de Movilidad informó que desde este viernes 28 rutas del transporte público modificaron sus derroteros. El director de Operación Vial de la Dependencia, José Alejandro Becerril, explicó por dónde transitarán algunas de las rutas y los cierres adicionales en las calles aledañas. Van a ser adecuaciones también de sentido de circulación para tener un mejor flujo. Lógicamente Gutiérrez Nájera únicamente tendrá circulación de lo que viene siendo sur a norte y Carlos Pereira dice va a ser un distribuidor. De Gutiérrez Nájera hacia La Normal va a ser al poniente y de Gutiérrez Nájera hacia Filósofos va a ser hacia el oriente para evitar los riesgos y conflictos que se puedan dar en ese punto. Lógicamente en todos estos puntos va a haber cobertura de personal, encauzamiento y sobre todo tratando de darle información adecuada al ciudadano y a los vecinos con los que hemos tenido diálogo. Por su parte el director del CITU Rodolfo Guadalajara explicó a detalle la construcción de las estaciones subterráneas de La Normal y El Santuario y reiteró que el periodo de construcción se realizará en cuatro meses. El lado poniente y los transversales para poder empezar a descender la estructura metálica y luego el colado, entonces una vez hecho este cubo se procede a la loza que tapará esta estación. Esa es una loza prefabricada que se irá instalando, es el techo de la estación pero también es la superficie de rodamiento de la calle, esa es la construcción en términos generales. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Lujani Salazar, C7 Noticias. Así es, C7 Noticias está en el lugar, más adelante Carlos Luévanos nos dirá cómo se está transitando en este primer día donde ya quienes circulan por el centro de la ciudad están viviendo las consecuencias y por lo cual le pedimos a todos ustedes que nos oyen también, que nos escuchen a través de la radio, pues que pongan ahí su granito de arena para que esto funcione de la mejor forma. Déjeme comentarle que también no solo hay trabajos de esta línea 3, también en las otras dos líneas se instalan elevadores para personas discapacitadas y para personas de la tercera edad. Avance del 98% registra la construcción de siete elevadores en cuatro estaciones de la línea 2 del sistema del tren eléctrico urbano. Este nuevo sistema de accesibilidad universal se ubica en las estaciones Juárez, Tetlán, Plaza Universidad y San Juan de Dios. Algunas usuarias de este servicio como Guillermina Palomino, Noemi Comparán y María Romo hablaron de la importancia de este tipo de acciones y es que aseguran que es ideal para las personas de la tercera edad y con discapacidad. Pues muy bien porque se hace falta mucho para los discapacitados, este, si hay muchos, aunque vienen a silla de ruedas o este, niños que no pueden caminar. Está muy bien porque a veces ya las rodillas no le funcionan a uno y hay mucha gente que sí utiliza este servicio y pues está muy bien, me parece bien, un buen servicio. Bien porque de hecho tengo una amiguita que le duelen mucho sus rodillas y no usa el tren porque no puede bajar las escaleras. Y ya con el elevador no, ya se va a poder pasear. Llamaron a la población en general, principalmente a los jóvenes, a que una vez que los elevadores estén en funcionamiento, los mantengan limpios y en buenas condiciones. Es parte de la cultura pues, que nos enseñemos a cuidar los beneficios que tenemos. Que lo cuiden, a veces dicen, ellos no los ocupan, no les importa, pero tienen en su casa familias que lo van a necesitar, si no lo necesitan ahorita lo van a necesitar, entonces que los cuiden. La inversión de los elevadores fue de 27 millones de pesos y corre a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara. Con imágenes de Carlos Munciño, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Que por cierto en estas obras tienen mucho que ver los ingenieros topógrafos y hoy en su día C7 Noticias por supuesto les felicita, les reconoce en esta tarea que hacen todos los días. En otra información le comento que ayer un grupo de 80 personas bloquearon la circulación en el crucero de Periférico desde 8 de julio hasta la carretera Chapala, lo que provocó un intenso caos vial en la zona. Los manifestantes son los paracaidistas que hace unos días fueron desalojados de la zona del Cerro del Cuatro y exigen la liberación de compañeros después de esta manifestación. Y ahora sí, como le prometimos, está en más información pues Eduardo Chávez en la línea telefónica y es que alertan, alertan autoridades de la Secretaría de Trabajo sobre el servicio de transporte que prestan la empresa conocida como Hoover. Los detalles, Eduardo, adelante. ¿Qué tal Trini? Efectivamente el día de hoy el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, hizo una advertencia sobre todo a los que están pues integrándose a trabajar para esta empresa, Hoover, el funcionario estatal refiere que pues si bien sí está pues adscrita a la Secretaría de Economía y también al SAT, está adscrita pero como una prestadora de servicios tecnológicos más no de transporte público, de ahí que pues está incurriendo en diferentes ilegalidades sobre todo viola la ley de movilidad del Estado de Jalisco por lo que el propio titular de la Secretaría del Trabajo refiere que pues estarán montando un operativo conjunto entre la Profeco, el SAT Jalisco y la propia Secretaría de Movilidad para sacar de circulación a todas las unidades que están prestando este servicio de Hoover. Hay que recordar que esta es una empresa que se dedica a hacer un transporte público tipo taxi y que pues estos están incurriendo en esta irregularidad que presenta el día de hoy el secretario del Trabajo, Trini. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, déjame le comento en otros detalles que debido a trabajos de mantenimiento preventivo el SEAPA suspendió el suministro de agua potable este viernes 20 de febrero desde las 8 y lo activará hasta las 21 horas en tres puntos de la ciudad. En Guadalajara, en las colonias Lafayette y Americana. En Tonalá, en las colonias Jardines de la Cruz, El Vergel, Despertares, Arboledas de Tonalá, Prados, Coyula, Rinconada, San Lorenzo y Misión del Acueducto. En lo que se refiere a Tlaquepaque serán las colonias San Pedrito, López Mateos, El Morito y El Cerrito. Este es el aviso que hace el SEAPA a partir de este viernes 20 hasta las 21 horas en estos tres puntos de la ciudad. Déjeme comentarle también en otra información que en la colonia La Magdalena, en Zapopan, por fin llegó el servicio de agua potable. Antes pues no teníamos agua, teníamos que usar con el pozo, en tiempo de calor se secaba el pozo y teníamos que pedir pipas. Y ahorita pues ya viene a gusto con agua en la casa. Así como la señora Gloria Rodríguez, cientos de familias de la colonia La Magdalena, en Zapopan, agradecen la intervención del programa Tu Casa con Agua. Y es que después de una larga espera, por fin tienen agua potable en sus casas con el simple hecho de abrir la llave. Patricia Contreras e Isela Curiel, ambas habitantes de la zona, indicaron que con este nuevo servicio se van a ahorrar lo que pagaban en pipas y es que cada que querían llenar sus cisternas les costaba entre 200 y 300 pesos a la semana. Pues ya no vamos a pagar pipas, si vamos a tener la más comodidad de que ya va a haber la tubería y todo el agua más fija, más directa. Antes, ¿cómo le hacían para llevar el agua a su casa? Pues con pipas, así con cubetas. ¿Cada cuándo llegaba una pipa? Pues cada que uno la solicitaba. ¿Y cada cuándo la solicitaba? Pues cada semana, cada dos, tres días, según variaba. Con cubetas agarrábamos de aquí de la bomba al agua para la comida o para tomar. Y ya ahora que ya entró lo del agua, pues ya con eso lavamos lo de la comida y usamos para hervir también. El programa Tu Casa con Agua opera con una inversión estatal y municipal de 510 millones de pesos. La meta es llevar agua potable a 75 colonias de Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá antes del 15 de marzo de 2015. Con imágenes de Carlos Musiño, Carlos Duévanos, C7 Noticias. La Comisión de Asignación de Obra Pública de Zapopan aprobó la sustitución de la red de drenaje de agua potable, tomas domiciliadas y construcción de bocas de tormenta en la lateral poniente de la avenida López Mateo Sur, entre Periférico Sur y el ingreso al fraccionamiento Bugambilias. Para este mismo espacio se autorizó la pavimentación con concreto hidráulico en los carriles laterales de López Mateos y la construcción de banquetas con caminamientos. La obra, cuyo monto asciende a poco más de 24 millones de pesos, se realizará con recursos del Consejo Metropolitano. Marcela Arriola está en la línea telefónica desde la Secretaría de Movilidad, que por cierto es muy importante el día de hoy conocer cómo se está transitando en la zona centro de Guadalajara. Adelante Marcela, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Informarles precisamente que en la zona centro tenemos que vialidades como en el crucero de Hidalgo y federalismo, tenemos que presentar tráfico bastante cargado por avenida Hidalgo, al igual que por federalismo, sobre todo en sentido sur-norte. También tenemos que avenida Juárez, al cruce con 16 de septiembre, igualmente se presenta tráfico bastante cargado por ambas arterias. También les informamos que en la glorieta de la Minerva tenemos tráfico cargado, todo esto es sobre avenida Vallarta, al igual que por López Mateo, sobre todo en sentido norte-sur, mientras que circunvalociona Agustín Yáñez, aún es una buena opción para circular, puesto que presenta tráfico moderado en ambos sentidos. Le recordamos la importancia de utilizar siempre su cinturón de seguridad, respetar los señalamientos viales y llevar a los niños debidamente sentados en sus sillitas especiales para el vehículo, esto para evitar lesiones graves en caso de accidente. Este fue el reporte, muy buenas tardes. Marcela, ¿algún reporte de accidentes? No, hasta ahorita, hasta el momento no tenemos ninguna novedad al respecto. Muchísimas gracias, Marcela. Hasta luego. Y le prometíamos un enlace hasta el lugar, ahí en la zona centro de Guadalajara, donde hay cierre de esta gran avenida, esta arteria principal. Carlos Lueva, nos estamos contigo. Cámaras y micrófonos. Así es, ¿qué tal, Treni? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy nos trasladamos hasta la zona de construcción de la línea del tren ligero, acá en la zona centro, donde ya se edifican las dos estaciones subterráneas de la línea 3 del tren eléctrico urbano. Hoy nos trasladamos hasta la avenida de 16 de septiembre y calle Angulo. Ya le hemos dado seguimiento a lo que pasa del otro extremo, allá en la zona de la normal. Y es que recordar que desde ayer por la noche, esta arteria, un kilómetro aproximadamente, quedó ya cerrada al paso vehicular, desde el tramo que comprende de Herrera y Cairo hasta la glorieta de la normal. Ahora sí que le hemos dado seguimiento a esta información. Desde muy temprana hora nos trasladamos hasta este punto, para ver cómo se está desarrollando la carga vehicular, cómo se está desarrollando el traslado, el desvío para las rutas alternas que ya se adecuaron por parte de la Secretaría de Movilidad, tanto de autos particulares como para el servicio del transporte público. Y bueno, hemos constatado que los elementos de movilidad aquí están al pie del cañón, dándole fluidez a la carga vehicular. También hay algunos bandereros quienes, de alguna manera, están indicándoles a los automovilistas el paso que deben de seguir para llegar a su destino. Son cerca de 40 los agentes viales que están en los diferentes puntos, dándole indicaciones a la automovilista. También destacar que hay algunas pancartas, algunos anuncios para los usuarios del servicio del transporte público. Y es que en las diferentes esquinas hay algunos anuncios donde se le avisa precisamente al usuario cuáles son las rutas que están pasando por las diferentes calles, las diferentes arterias que ya se adecuaron. Para finalizar, te comento que para la automovilista que venga en el sentido de tránsito hacia la normal, una vez que lleguen a La Glorieta tienen que desviarse hacia la derecha por la calle de Guanajuato. Lo mismo para quienes vienen sobre la avenida de Ávila Camacho. Al llegar a La Glorieta tienen que tomar esta calle, la que se ubica a un costado de la universidad y de una plaza comercial para que puedan continuar su trayecto y tomar la avenida de federalismo. Es la información, es el reporte que te tengo hasta el momento. Regresámonos contigo al estudio. Carlos, muchísimas gracias y sin duda aquí lo importante es que la autoridad no nos suelte de la mano a los ciudadanos hasta que concluya este tramo y vuelva a toda la normalidad porque de verdad se vuelve un caos cuando no hay quien nos asesore, que nos ponga esos letreros, que nos esté indicando cuáles son las rutas. Bueno, vamos a la pausa. Ya que regresemos le platicaremos que estamos ya de fin de semana y hay mucha actividad cultural para que tome nota. Noticias al momento con Trini Rodríguez. La entrevista. Asociaciones civiles hacen su esfuerzo, hacen su esfuerzo por aportar en el desarrollo de jóvenes, incrementar la cultura, incrementar los valores, de diferentes perspectivas. Vamos a hablar precisamente con el director de la Fraternidad Internacional de Jóvenes AC Guadalajara. Él es Edgar Barajas Guerrero, quien está con nosotros en el estudio. Bienvenido. Gracias por invitarnos a su programa. Y quien participa en la parte de la enseñanza de las lenguas, que es una de las actividades que tienen, yo sé que lo voy a pronunciar mal, pero después tú me ayudas. Veirugut Kaipitak. Ahora dilo tú. Veirugut Kaipitak. Bueno, él es de Tailandia y está colaborando en esta función. ¿De qué se trata? ¿Qué están haciendo? Bueno, la fraternidad nació como una necesidad al ver que muchos jóvenes están siendo desviados por distintas corrientes, como vicios hacia adicciones sobre alcoholismo, videojuegos. Entonces, la organización quiere ofrecer a los jóvenes otro tipo de actividad, como es el aprendizaje de idiomas, el ofrecer un servicio voluntario a otros países durante 10 meses y de esta manera poder ir dando una formación a los jóvenes a través de los valores y que sean formados como los futuros líderes. ¿Ustedes tienen instalaciones aquí en Guadalajara? Así es, aquí en Guadalajara tenemos una sede. ¿Dónde están ustedes? Estamos en Avenida López de Legaspi, 2423. ¿Qué requisitos deben de tener o cumplir estos jóvenes que quieran participar con ustedes? Bueno, en este caso estamos invitándolos para que participen a unas clases que vamos a estar impartiendo de idiomas, tailandés, francés y dentro de poco tiempo también el idioma coreano. Y pues lo único que nosotros pedimos a los jóvenes es que se pongan en contacto con nosotros, nos proporcionen algunos datos para poderlos inscribir y puedan comenzar sus clases. ¿Por qué podrían ser diferentes, especiales, estas clases que ustedes imparten? Sé que en tu corto español podrás decirme, ¿cómo contribuyes? ¿Contribuyes? ¿Cómo aportas, cómo agregas tu participación? ¿En qué consiste? ¿Cómo? ¿Tu trabajo? ¿Cómo lo haces? Tenemos como académica de idiomas, como francés, tailandés y, como dice, va a venir más idiomas coreanos. Y nosotros queremos como enseñar cultura y idiomas como cambiar. Yo aprendí la cultura de México y quiero como enseñar mi cultura, mi idioma para los mexicanos también. No solo el lenguaje, también la cultura, tu forma de pensar. Sí. ¿Es diferente? Sí. ¿Un poco? ¿Qué podrías tú agregar a los mexicanos? ¿Cuál sería tu regalo? ¿Regalo? ¿Regalo? ¿Un presente? ¿Un obsequio? ¿Tu aportación? Porque no es solamente el idioma, sino hay un intercambio cultural. Y perdóname que pase acá con Edgar, porque hay un plus, ¿no? Hay un extra. Así es. Muchos jóvenes están teniendo muy buena respuesta a través de esta enseñanza de los idiomas, porque es de una manera así muy fraternal. No solamente son alumnos, sino son amigos del maestro o maestra del idioma. Entonces, en un ambiente muy fresco, muy libre, los jóvenes van aprendiendo, van haciendo la amistad. Y como decía Mateo, que es el nombre que le hemos puesto aquí en México, como decía Mateo, no solamente va enseñando el idioma, sino a través del idioma también va enseñando la cultura. Como podemos ver, él ahora está dando las clases de tailandés, pero aún todavía no domina bien el idioma español. Pero no es ningún obstáculo, sino al contrario. Vemos cómo el español de él va avanzando bastante. También los jóvenes que aprenden el tailandés en un corto tiempo aprenden bastante, porque no hay algún método, sino es una manera más libre, de una manera más básica, se les enseña el idioma. Y cuando terminan el curso, pues aprenden lo más básico. Y, bueno, lo que quiero mencionar es que a través de estas clases de idioma que vamos a impartir por medio de IMAG, que hemos hecho ahí un acuerdo para trabajar en conjunto. Queremos dar a conocer a los jóvenes todo el tipo de actividad que tenemos dentro de la fraternidad. Realizamos campamentos mundiales, campamentos nacionales, el programa de Good News Corp, que es enviar jóvenes como voluntarios durante 10 meses a otros países para que ellos, a su vez, hagan lo que Mateo está haciendo ahora en México. Entonces, es una buena oportunidad en la cual los jóvenes pueden conocer todas las actividades de nuestra organización. Bueno, Edgar, un teléfono donde puedan comunicarse con ustedes. Claro que sí, es el 3144-73-17. 3144-73-17. Es la Fraternidad Internacional de Jóvenes AC Guadalajara. Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Edgar, gracias. Gracias por invitarnos. Pues muy buena tarde y, bueno, vamos a seguir nosotros con la información, si nos lo permite, déjeme enlazarme vía telefónica con mi compañero Julio Ríos, porque hay sesión extraordinaria del Congreso de Jalisco. Adelante, Julio. Gracias. Pues hace unos instantes concluyó ya la sesión en la cual los diputados del Congreso local aprobaron las conclusiones de la glosa del segundo informe de gobierno, la cual, como pudimos vivirlo en la señal del C7 Congreso, el 25.3, se estuvo realizando del 12 de febrero al 19. Ya el día de hoy, pues, los diferentes diputados que integran a las bancadas dieron un posicionamiento, uno por cada grupo parlamentario, en el cual, pues, señalaron sus observaciones respecto a la información que los diferentes secretarios del Gabinete Estatal estuvieron compartiendo en este ejercicio de rendición de cuentas que se realizó en el Salón Legisladoras Felicientes del Congreso del Estado. Con esto, pues, ya se da ahora sí ya la conclusión, el cierre, pues, formal de estas actividades de la glosa del segundo informe de gobierno. Es la información. Sí, Julio. Y vamos a ver, precisamente, ya que estás ahí, pues, tienes una nota especial, el reporte de la última glosa que fue, precisamente, para el secretario de movilidad. El proyecto del macroliberamiento agilizará la vialidad en la zona metropolitana al aligerar la carga vehicular de avenidas transitadas como Lázaro Cárdenas, aseguró el secretario de movilidad, Mauricio Gudiño Coronado. El funcionario acudió a la glosa del segundo informe en el Congreso de Jalisco y detalló los pormenores de esta obra. Un tema que va a ser definitivo para bajar el tráfico en toda la ciudad tiene que ver con esta obra del macrolibramiento, que tiene una inversión de más de 7 mil millones de pesos y que nos va a permitir, precisamente, que no entre el tráfico pesado en la zona de la ciudad. Explicó que se promovió la movilidad no motorizada con el programa Mi Bici, que beneficia a más de 1.800 usuarios y que también llegará a Zapopan con 300 bicicletas. Se renovaron 560 unidades del transporte público, se remodeló el sistema trolebus y arrancaron el CITREN de Tetlán a Tonalá con 22 vehículos. La prevención de accidentes fue otro eje importante de la Secretaría. El operativo Salvando Vidas redujo considerablemente los accidentes y muertes relacionadas con el alcohol. También se acataron 19 recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Transporte Público, indicó el titular de la dependencia, Mauricio Gudiño. Son muy importantes para la Secretaría y estamos trabajando para darle contestación a la mayor parte de ellas y seguiremos trabajando todos en este sentido. Está prácticamente concluido el padrón de transportistas y la zona metropolitana de Guadalajara será la primera ciudad en México con un sistema de prepago para todos los medios de transporte, indicó el director del CITEUR, Rodolfo Guadalajara. Estamos actualmente prácticamente concluyendo el proyecto ejecutivo de este sistema que está en dos fases. Una es el desarrollo tecnológico, la investigación tecnológica que hay en todo el mundo sobre estos sistemas, así mismo como la infraestructura que se requiere. Con esa tarjeta será posible subirse al tren eléctrico, al macrobús y a cualquier ruta de transporte público. Gudiño Coronado afirmó que el reto es complejo, pero pondrá Jalisco a la vanguardia. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Y C7 Jalisco estuvo presente en La Glosa, transmitiendo todos los detalles de las comparecencias a través del canal digital 25.3 C7 Congreso, con lo que abrió una nueva etapa en la vida digital de este medio. Como un hecho histórico, calificaron los diputados locales que el Congreso de Jalisco sea el único poder legislativo local del país con un canal abierto digital, el cual dedicó más de 30 horas de transmisión a La Glosa del segundo informe de gobierno, en el que los ciudadanos pudieron ser testigos de un debate abierto y transparente. Quien será la nueva presidenta de la mesa directiva del Congreso a partir del 1 de marzo, Gabriela Andalón Becerra, se congratuló por la puesta en marcha de esta nueva señal. Y es interesante que haya este tipo de ejercicios y de comunicación, de cierta manera, con la ciudadanía. Yo, la verdad, optaría porque todas las sesiones de pleno, las sesiones de las comisiones, pues también se les transmiten a la ciudadanía, para que sepan cuál es el trabajo que estamos realizando, así como los foros que se realizan también aquí en el Palacio Legislativo. El diputado del PRI, Nicolás Maestro Landeros, aplaudió el despliegue tecnológico y humano para transmitir de forma integral a La Glosa, tanto en el canal digital de televisión abierta como en internet. Lo personal fue excelente, fue formidable, lo estuve observando en el desarrollo de las comisiones que me tocó participar, de acuerdo a las comisiones en las que presido, que es artesanías, y en las que participo como vocal. Y sí estuve viendo cómo estaban, o sea, televisando todo, ahora sí que en pantalla, y la gente, repito, pues es excelente, la gente va a estar más documentada y más informada a través de este canal. La diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, compartió su sentir sobre este nuevo canal. Creo que este tipo de ejercicios son muy valiosos, que se haya cubierto toda La Glosa, creo que debería que seguirse en misma sintonía otros ejercicios que se hagan dentro del Congreso, y que estoy segura, si hacemos un buen uso de este canal, para que sea específicamente para informar a la gente y abrir, digamos, la puerta del Congreso a los ciudadanos a través de su televisor, vamos a estar avanzando en términos de la democracia participativa. La diputada del PRD, Celia Fausto, también resaltó que este canal es el primero en su tipo. Sobre todo, pues, que somos pioneros. Yo creo que el hecho de que ya se vaya a transmitir el acontecer legislativo aquí del Congreso, da cuenta de que efectivamente sin cortapisas estamos siendo transparentes de cara a la sociedad jalisciense. José Luis Munguía Cardona, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, dijo que este será un medio que mantendrá informados a los ciudadanos sobre el trabajo legislativo. Felicitar a Canal 7 por este esfuerzo. Sabemos que es un gran logro y definitivamente esto vendrá a darle la oportunidad al ciudadano de que tenga el conocimiento de lo que se debate, de los temas que están. El Canal C7 Congreso está disponible en la frecuencia 25.3 de Televisión Abierta Digital. Con imágenes de José Luis García e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Hoy se va este libro a su casa, si nos marca el 30-30-53-57, 30-30-53-58 y participa con nosotros la sucesión presidencial en 1910 de Francisco Ignacio Madero. Francisco y Madero. Nos vamos a la pausa, si le parece, esperando ya sus llamadas y cuando regresemos le platicaremos que gasolineros en Jalisco a favor de las acciones del gobierno federal para inhibir el robo de combustible. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Le recuerdo que estamos en contacto a través de redes sociales es C7 Jalisco en Facebook arroba C7-noticias en Twitter y también arroba C7 Jalisco mi dirección personal en Twitter arroba Trini Rodríguez L. Ahí podemos entonces comunicarnos. Mientras que en el 30-30-53-57 y terminación 58 participa para que se lleve este libro a casa la sucesión presidencial en 1910. Un escrito que se recupera de Francisco Ignacio Madero. Una editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de aquí, del Estado de Jalisco. Déjeme comentarle que internas del Recursorio Femenil de Jalisco tendrán una mejor reinserción a la sociedad al ser liberadas gracias al programa de certificación que ofrece el Servicio Nacional del Empleo con un documento que avala la capacitación que recibieron en talleres de repostería, elaboración de figuras con pasta flexible, así como de reparación de computadoras, electricidad, residencial y mantenimiento de máquinas de costura. En un primer ejercicio se certificó 81 reclusas y el objetivo es que para el 2015 todas, todas las internas reciban esta capacitación. En otros temas, la PGR en Jalisco realizó la incineración de varias toneladas de estupefacientes. Eduardo, te escuchamos. ¿Qué tal, Trini? De nueva cuenta, buena tarde. Efectivamente, el día de hoy la PGR, la delegación Jalisco, realizó la primera incineración del 2015. Fueron más de 4.5 toneladas de estupefacientes, entre ellos la mayor parte de estas, marihuana. El propio vocero de la dependencia, Ulises Enríquez, señalaba que fue el 80% de lo que se está quemando, de lo que se quemó, era un decomiso gracias a denuncias ciudadanas, es decir, que es precisamente los señalamientos de las personas los que incentivan estas incineraciones que precisamente él refiere que se sacaron más de 4 millones de dosis de las calles para venta y sobre todo para el consumo de las personas. Comentarte que también él invita a seguir incentivando esta denuncia ciudadana, da un teléfono para todas las personas 0180085400, lo repito, este teléfono es para cualquier parte del Estado 0180085400, a través de eso se puede hacer su denuncia ciudadana y contribuir a la quema de estos estupefacientes. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Gasolineros en Jalisco, aprobaron las acciones del gobierno federal para el combate al robo de combustible. A fin de evitar el robo de gasolina a través de tomas clandestinas, Petróleos Mexicanos anunció que los ductos solo se utilizarán para transportar gasolina y diésel a uno terminado, en una etapa en la que no son aptos para su uso en vehículos y plantas industriales, lo cual es una buena noticia para los distribuidores, expresó el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Pablo González Córdoba. Y me parece que es una medida un tanto desesperada, pero sí adecuada para atacar el mercado negro de las gasolinas que es grave para el país. Estamos hablando de un faltante de 20 mil millones de pesos en un solo año y esto es lo que el gobierno quiere atacar. Jalisco es de los estados en los que más acciones se realizan para detectar tomas clandestinas y robo de combustible, por lo que este tipo de medidas no son solo necesarias, sino urgentes, refirió el también presidente de la Unión de Gasolineros del Estado. Para buscar cómo mitigar esta sangría tan grande que deja el mercado negro de las gasolinas y que esté en todo Jalisco, gasolina a 8 pesos, pirata, que se maneja en bidones. Sin embargo, dijo que les preocupa el mecanismo que se utilizará en el trasvase de los combustibles porque las terminales de almacenamiento de todo el país tienen un rezago de al menos 30 años. Estamos hablando de que no tiene tal vez la capacidad en tanques de almacenamiento para hacer trasvases. Si un producto ya tiene todos los aditivos para venderse al público, cómo va a operar de que vienen nuevos envíos o embarques y se puedan revolver. O sea, sentimos que no hay infraestructura que sí la tiene la refinería para que se haga acá en campo. No vemos que sea práctico porque de eso depende la eficiencia de las gasolinas. En Jalisco hay 829 gasolineras en operación, las cuales venden alrededor de 10 millones de litros de gasolina por día, por lo que abatir el robo clandestino y asegurar la calidad del producto es prioridad para los empresarios del ramo y debido a esto solicitan al gobierno federal se instale en este rubro la norma oficial mexicana que daría certeza tanto al empresario como al consumidor. Estamos hablando del transporte almacenamiento distribución y comercialización de las gasolinas si dicen en el país estos procesos deben ser regulados a través de normas oficiales mexicanas que garanticen equidad transparencia en calidad del producto que recibimos para recibir el público consumidor y también en la cantidad. Con imágenes de Sergio López Olague Georgina Flores Venegas C7 Noticias Le damos un giro a la información es Tiempo de la Cultura La Cultura en Breves La máxima fiesta de nuestro país e Iberoamérica en materia cinematográfica el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se realizará del 6 al 15 de marzo con un universo de producciones y será Italia el país invitado. En su trigésima edición reunirá a los mayores exponentes en la materia el presidente del festival Raúl Padilla detalló Actores, directores y personalidades de primer nivel nos acompañarán a celebrar 30 años de trayectoria tal es el caso de Javier Humberto Hermosillo fundador de este festival por cierto Guillermo de Toro su primera producción estuvo en nuestra primera edición Diego Luna Bárbara Mori Patricia Reyes Espíndole Aislinn Derbez Gabriel Rirsen Se reconocerá el talento y la trayectoria del cine hecho en México Iberoamérica y Mundial Este año la actriz Iscela Vega recibirá el Mayahuel de plata al cine mexicano en cine iberoamericano será para Victoria Abril y el cineasta italiano Bernardo Bertolucci es quien recibirá el Mayahuel al cine internacional y se premiará a la trayectoria del director Jaime Humberto Hermosillo El embajador El embajador de Italia en México Alessandro Busacca dijo Las pantallas del festival de Guadalajara mostran una veintena de títulos que dan cuenta del buen momento cinematográfico por el que pasa el país que representa A la par se tiene contemplado realizar distintas actividades que proyectan la relevancia que Italia tiene a nivel internacional El músico y docente del ITESO Héctor Aguilar Farías vació su trabajo experiencia e investigación de los últimos cuatro años en el libro Ritmo Historias guía de aprendizaje mediante la improvisación musical obtuvo ayuda de sus estudiantes con juegos implementados para generar ritmos a partir de la improvisación Estos juegos bueno pretenden de alguna manera desbloquear los prejuicios los miedos las frustraciones el miedo al error que la mayoría de nosotros padecemos cuando nos vemos sometidos a procesos creativos no sabemos creo yo reconocer el valor creativo que tenemos todos las páginas de este libro giran en torno a explotar la imaginación por medio de una especie de catarsis creativa la parte de leer el libro es que recuerdes el factor creativo que eres tú misma como ser humano y que a partir de allí tú explores y tengas la confianza de pensar en ti como alguien que crea claros oscuros contundencia y visión son las claves para capturar un momento único a través de la lente habilidades que los amantes de la lente podrán perfeccionar en el taller de fotoperiodismo guadalajara otras miradas distintas historias a iniciar el 7 de marzo que imparte el experto en la materia Humberto Muñiz editor de la jornada Jalisco y fotógrafo pionero en el periódico milenio después público se va a invitar se va a invitar a tres grandes fotógrafos entre ellos está José Hernández Clare que ha ganado el premio Red España entre tantos premios y Jorge Alberto Mendoza que es un joven fotógrafo que lo invito también para las nuevas tendencias dentro del fotoperiodismo los participantes realizarán un recorrido por el barrio de Analco tema de la exposición final del taller con motivo del 23 aniversario de las explosiones del 22 de abril los interesados deberán enviar su portafolio de trabajo al área administrativa del Museo de la Ciudad ya que los tres mejores obtendrán una beca con una paleta cromática muy particular es como la artista visual María Vargas nos invita a comprender la dislexia a través de su obra en la exposición Imágenes que vibran que se exhibe en la sala Sixto y Barra en la Casa de la Cultura de Tlajomulco donde el desnudo es el protagonista así lo explicó la artista pintar de una manera en primera intención la figura humana y luego en otros casos manejar el detalle entonces puedes ver como unas partes de las piezas como con mucho detalle y otras como va donde no se está buscando la perfección pues es como una cosa como muy natural y el título de esta exposición se llama Imágenes que vibran Como parte de las actividades culturales de Tlajomulco se ofrecerán tours escolares a la exposición cada jueves guiados por la propia María Vargas así señaló Gabriela Mezcua encargada del área de Cultura, Recreación y Deporte de la Casa de la Cultura de Tlajomulco ubicada en el Andador Zaragoza número 9 Si los niños están interesados en conocer la obra la artista nos está acompañando todos los jueves por las mañanas para guiar su obra y entenderlo un poquito más Con vestido rebozo máscara de viejito y al sonido de la música y guitarrón José Ramos y Marciano Ibarra mejor conocido como Molina fueron reconocidos por el Ayuntamiento de Tonalá por sus más de 50 años de participación en los Martes de Viejos de Carnaval Pepe Ramos nos dijo que sus inicios fueron a la edad de 10 años y agregó de escondida le decía mamá voy al centro pero ya tenía mi ropa y ya llegaba luego salieron viejitos y yo me vi pero ya llegaba él y actualmente dice no te vayas a quitar la máscara hablas con todo y máscara pero pues estoy muy gustoso Molina manifestó su emoción por este reconocimiento mucho gusto en primer lugar yo nunca había recibido nada con esto que me dan se imagina cómo me sienta bien a gusto mi familia está toda aquí Marielena Venegas directora de cultura de la cuna alfarera dijo que esta tradición con más de 100 años de antigüedad sigue viva entre los habitantes del municipio para alegrarnos para ponernos de buenas y para para compartir ese ese gusto por el baile y por la música tradicional tiempo de hacer una breve pausa cuando regresemos le platicaremos que las atenciones prestadas por hospitales civiles de Guadalajara niños y jóvenes con ideas e intentos suicidas van en aumento noticias al momento con Trini Rodríguez noticias al momento con Trini Rodríguez miren el congreso del estado se realizó el panel sobre violencia obstétrica mi cuerpo mi salud Julio Ríos platícanos gracias Trini pues este término de violencia obstétrica a lo mejor no le será tan común a quienes pues no nos dedicamos a nada que tenga que ver con la medicina o cosa que se le parezca pues te cuento que desde insultar a una mujer cuando está dando a luz diciéndole frases denigrantes durante el parto o negarle o retrasarle la atención como ha ocurrido en algunos en algunos estados del país donde se ha visto que a veces las mujeres se ven obligadas a tener el parto en patios o afuera de los hospitales porque no les dan la atención o incluso también negarle a la mamá que abrace al bebé o que le ponga el recién nacido la ropita que ella quiere para cuando cuando el niño ya nace son algunos de los supuestos que encajan en esta violencia obstétrica y los diputados y los diputados del Congreso de Jalisco ya están analizando dos iniciativas que penalizarían esta conducta que es también pues significada como violencia de género en este caso hacia las mujeres embarazadas y este foro se tuvo la participación de especialistas representantes del Colegio de Médicos Ginecobstetras de Jalisco y también diputados para pues ir afinando los detalles de esta iniciativa que pues es muy interesante lo que sí señalaban algunos médicos platicamos con la especialista Abril Anel Ríos que pues sí está en acuerdo en que se castigue la violencia de género pero que el término de violencia obstétrica me parece muy fuerte ya que pues pareciera que los médicos pues a propósito agredieran en algunos casos a las mujeres y no siempre es así señalando es que hay que utilizar a lo mejor algún otro tipo de término pero que sí están de acuerdo en que se penalice este tipo de conductas ya que pues la mujer este merece pues trato digno al dar a luz y al ser atendida en este en las instituciones de salud cuando tiene que ver pues con este con todos los asuntos pero más en algo tan importante y tan sensible como es un parto es fue muy interesante del cual vamos a estar dando más detalles en próximos espacios noticiosos mi querida Trini es la información muchísimas gracias muy interesante sin duda y pendiente de los detalles gracias gracias hasta luego hasta luego le convido también que el diputado del PRI Roberto Mendoza Cárdenas presentó una iniciativa para crear en Jalisco una ley de muerte asistida argumentó que la vida es un derecho pero también la forma en que se vive debe ser una decisión de las personas en su exposición de motivos el diputado recordó que la eutanasia o muerte dulce tiene como única finalidad terminar con una vida llena de sufrimientos a causa de una enfermedad sin embargo en la propuesta de ley no se incluye el concepto de eutanasia sino el de muerte digna este documento fue remitido a comisiones para su estudio y será complementado con consultas y foros de discusión lamentablemente cada vez son más las atenciones prestadas por los hospitales civiles de Guadalajara a niños y jóvenes con ideas e intentos suicidas desde el pensamiento hasta el intento suicida los hospitales civiles de Guadalajara registran un incremento de 400% en los últimos años entre niños y adolescentes de los 10 a los 16 años de edad tan solo en el hospital Juan y Menchaca los intentos en el 2013 fueron 6 mientras que en el 2014 se atendieron 13 casos un incremento en un año de más del 100% el psicólogo Efraín Martínez Romero subcoordinador del grupo interdisciplinario en atención a niños víctimas de malos tratos del hospital nuevo señaló que una de las causas es la violencia intrafamiliar los factores principalmente es la violencia intrafamiliar la violencia sexual en contra de los menores que no fue atendida en su debido momento y sobre todo el bullying también el bullying nos afecta mucho en agravar la situación de los menores en cuanto a intentos de suicidio otros motivos son las adicciones de los progenitores hasta problemas orgánicos cerebrales genéticos el grupo multidisciplinario del nosocomio Juan y Menchaca lo forman pediatras psicólogos trabajadores sociales el departamento jurídico ginecología y paidosiquiatría todos los casos son atendidos en el área de urgencias de pediatría y en el teléfono 3618 9362 extensión 1330 Jalisco tiene el primer lugar nacional en casos de suicidios entre jóvenes y adolescentes Trini Rodríguez C7 Noticias y sin duda el deporte es una forma de poder canalizar cualquier sentimiento negativo ¿qué le parece si vemos la información deportiva? Deportes A partir del viernes 20 de febrero y hasta el domingo 22 se llevará a cabo en Tampico Tamaulipas una toma de tiempos que servirá para que los preseleccionados de canotaje se evalúen con miras a conformar la selección nacional de esta disciplina grupo que competirán los distintos eventos internacionales como las Copas del Mundo Por Jalisco estarán presentes cuatro representantes Omar Peña Contreras en kayak dentro de la categoría senior Andrés Sánchez en canoa dentro de la juvenil mayor en tanto que Daniel Abram y Martín Alejandro Ramírez Silva también estarán en la canoa pero de la categoría senior Luego de este evento la selección de canotaje de Jalisco participará en la regata nacional en la laguna de Zapotlán el Grande en Ciudad Guzmán los días 13, 14 y 15 de marzo con la presencia de los representantes de Baja California Nuevo León Tamaulipas Michoacán Querétaro DF y la UNAM de donde conformará la selección Jalisco que participará en la Olimpiada Nacional 2015 Un grupo de yudocas jaliscienses de las categorías juvenil, junior y primera fuerza participarán en el torneo nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana Baja California en el certamen participarán 40 auriazules las clases de juvenil y junior servirán como selectivo para la Olimpiada Nacional mientras que en primera fuerza fungirá para acumular puntos en distintas competiciones internacionales en la pasada edición Jalisco clasificó a 50 yudocas para la Olimpiada realizada en Veracruz donde conquistaron el campeonato de la especialidad al conseguir un total de 35 medallas la competencia se realizará en las instalaciones del centro de alto rendimiento de la ciudad fronteriza del 19 al 22 de febrero en el cual se espera que los luchadores superen las precias conseguidas en el pasado torneo el festival para las ramas infantiles se efectuará en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el mes de abril con la intención de promover el deporte así como el que los paseantes conozcan su ciudad los directores de turismo de Guadalajara Zapopan Tonalait Laquepaque encabezados por el secretario de turismo del estado Enrique Ramos Flores dieron a conocer el programa que busca llevar a cabo paseos ciclistas deportivos turísticos y culturales por las calles de los municipios antecitados el primer paseo ciclista turístico deportivo y cultural se llevará a cabo el día 1 de marzo en Guadalajara y Zapopan mientras que el 7 de marzo se efectuará en Tonalá y el 8 de marzo en Tlaquepaque El programa contempla que estos paseos deportivos y turísticos culturales se celebren en el primer domingo de cada mes en algunos municipios esto de manera alterna con la vía recreativa para el domingo 5 de abril a excepción de Tonalá municipio que se suma a esta red con un circuito sabatino debido a la logística pues el tianguis de artesanía se instala por avenida Tonaltecas La selección Jalisco de patines sobre ruedas competirá los días 21 y 22 de febrero en la pista del patinódromo del Polideportivo Revolución dentro de la Copa Jalisco evento que reúna competidores de otros estados y que sirve para evaluar marcas entre los corredores de la región respecto al trabajo establecido y la respuesta de los seleccionados para el mejoramiento de cara a la Olimpiada Nacional 2015 el entrenador jalisciense Pedro Páez agregó que este año obtuvieron un buen desarrollo en el proceso de preparación y que los deportistas tuvieron un buen porcentaje en el cumplimiento de las asistencias a los entrenamientos en un 90% en la mayoría de los casos lo que ha permitido que las marcas registren incrementos del 2 y 3% en el mejoramiento de los tiempos de las diferentes distancias dentro de la Copa Jalisco de patines sobre ruedas estarán presentes los máximos representantes de México tanto en el fondo como en la velocidad Mike Páez y Jorge Martínez quienes también inician su camino de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 Bueno le comento en otra información que la Feria Internacional del Cine en Guadalajara se incorporó al programa de cumplimiento ambiental de la CEMADET La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial medirá la huella de carbono que dejará la Feria Internacional de Cine en Guadalajara esto tras la incorporación del festival al programa de cumplimiento ambiental voluntario de la CEMADET La titular de la dependencia Magdalena Ruiz Mejía explicó que este es el primer evento masivo que podría certificarse con el ISO 20-120 como festival sustentable ya que se vigilará el uso de recursos energéticos Toda una medición de tipo de huella de carbono el gasto energético la afectación a nivel de consumos y consumibles el tema de productos de donde vienen de donde vinieron comercio para que sea equitativo y justo y gasto de energía manejo de residuos en general lo que nosotros vamos a hacer es medir todos estos elementos cuánta agua se está consumiendo cuánta basura se va a producir cómo se va a producir para medir huella de carbono pero también tomar medidas al respecto De los resultados obtenidos del estudio la CEMADET emitirá recomendaciones para que en las próximas ediciones de la feria se genere un ahorro energético la visión de la dependencia es replicar este modelo a otros eventos masivos con imágenes de Ariadna Quesada e información de Luyanis Salazar C7 Noticias Bueno para despedirnos le voy a pedir a Camil que es una chica francesa que está haciendo prácticas aquí en C7 Jalisco bienvenida Camil y que me entrega esto que es el total de las llamadas recibidas el día de hoy ha escogido ya un papelito y le voy a dar lectura para ver quién se lleva este libro la sucesión presidencial de 1910 escrito por Francisco Ignacio Madero que por cierto voy a resaltar porque es Ignacio y no Indalesio esto es lo que investigaron ya las autoridades José Manuel Villalpando director del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones Mexicanas lo explicó cuando fue director en el 2008 entre otras investigaciones Camil muchas gracias gracias y se lleva este libro que puede pasar a recoger a Francisco Rojas González 185 Colonia Ladrón de Guevara Esquina Avenida México aquí en Guadalajara Marta Ramírez Ochoa de la Colonia Francisco Sarabi así que hay que pasar a recoger con una identificación este ejemplar muchísimas gracias es fin de semana descanse yo lo veo el lunes caras que sea